El reality más exitoso del Perú, Esto es Guerra, regresó a la televisión días atrás. Esta vez, el programa presentó a los guerreros históricos y a la nueva generación como parte de la nueva temporada. Tenemos equipos, tenemos insignias y tenemos los nuevos nombres. Esto es Guerra tuvo 12 puntos en su estreno, sin embargo, la cifra continúa bajando al punto de volverse muy alarmante, ya que este último lunes hizo 10 puntos, la mitad de lo que hacía en las temporadas más exitosas. Al parecer, los nuevos rostros no estarían convenciendo al público, ya que según los fans carecen de carisma y tienen actitud de divos cuando aún no firman el contrato. Además, habría un supuesto favoritismo, ya que algunos integrantes del casting salen de juerga con el productor Peter Fajardo o con los árbitros del programa. Aún no se conocen los nombres de los nuevos equipos, sin embargo, esta cifra sería el termómetro para evaluar si regresan a combatientes y guerreros. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!